Los voluntarios del estudio fase 3 del candidato cubano anticovid-19, Soberana 02, comenzarán a recibir la segunda dosis del inyectable el próximo lunes. Al grupo de 44.010 sujetos participantes de la investigación en ocho municipios de esta capital, se les administrará el producto desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas luego de transitar de manera positiva por la primera fase, durante la cual se les inyectó la primera dosis del fármaco o un placebo. La etapa inicial, que arrancó el 8 de marzo último, fue valorada como un mito científico al aunar el trabajo conjunto de diversas instituciones. Su ejecución engranó varios factores, desde la certificación de los vacunatorios, la capacitación del personal, la inclusión de sujetos, hasta el manejo de muestras, de eventos adversos, el monitoreo, hasta la estrategia de comunicación. En la primera semana fueron vacunados 4.779 voluntarios, en la segunda 12.788, mientras en la siguiente los participantes llegaron a 17.945 para cerrar como 8.112. Informatizar y crear una base de datos con toda la información necesaria constituyó otro de los retos y este es uno de los elementos más complejos e innovadores del ensayo. El ensayo fase 3 de Soberana 02 está en plena efervescencia y va rumbo a demostrar su eficacia, o sea, su capacidad para proteger a las personas contra la enfermedad. Si todo transcurre de manera positiva, se estima que el 70% de la población cubana podría ser vacunada entre julio y agosto. Avanza a la par en el oriente del país el segundo candidato que llegó a fase 3 de ensayos, Abdala, en el que participan 48.000 voluntarios, mientras varios científicos de trabajadores de la salud e instituciones de la industria biofarmacéutica lo hacen en un estudio de intervención. El país transita por estos días por un complejo escenario epidemiológico con cifras que por tercer día consecutivo sobrepasaron los 8.000 contagiados diarios con el virus, aunque en las últimas semanas los casos oscilaban entre 700 y 800.